Muchas gracias. Vamos a cantar una canción que empecé a escribir después de leer un comunicado en el Patio Maravillas hace cosa de un par de años después de una red de estas redas racistas que suele hacer la Policía Nacional de vez en cuando, en la que acabaron en el calabozo dos compañeras del Patio Maravillas y un chico migrante. Y bueno, vine a colación esto porque estos días en los que los periódicos se ocupan de los pactos de Pedro Sánchez con las tortugas niñas, en realidad acaban de morir ciento y pico personas en las islas de Grecia por el cierre de las fronteras terrestres, por fronteras que protegen privilegios, no protegen ciudadanos.